Los artistas son ayudantes mágicos, evocando símbolos y motivos que nos conectan con nuestro ser más profundo, pueden ayudarnos en el viaje heroico de nuestras propias vidas. El artista está destinado a mirar los objetos de este mundo de tal manera que a través de ellos experimentes esa luz, ese resplandor que es la luz de nuestra conciencia y que todas las cosas ocultan y, cuando se miran adecuadamente, revelan. El viaje del héroe es uno de los patrones universales a través del cual ese resplandor se muestra brillantemente. Lo que creo es que una buena vida es un viaje del héroe tras otro. Una y otra vez eres llamado al reino de la aventura, eres llamado a nuevos horizontes. Cada vez hay el mismo problema. ¿Me atrevo? Y luego, si te atreves, los peligros están ahí. Y la ayuda también. Y el cumplimiento o el fracaso. Siempre existe la posibilidad de un fracaso, pero también existe la posibilidad de felicidad. En 1949, el mitólogo, escritor y profesor estadounidense Joseph Campbell, especialista en el estudio de mitos y leyendas, escribe El héroe de las mil caras. En ese libro plantea su teoría de la existencia de un monomito que condensa la estructura mitológica del viaje del héroe arquetípico hallada en los diferentes mitos del mundo desde la antigüedad hasta nuestros días. Esto incluye figuras como Osiris, Prometeo, Buda, Moisés, Mahoma y Jesús, entre otros. El libro de Campbell influenció notablemente en el director George Lucas para realizar su famosa película La guerra de las galaxias y fue él quien hizo popular a Campbell para el gran público. Ya antes, Campbell había llamado la atención de Stanley Kubrick para la realización de 2001, Odisea del espacio. Y, después de él, numerosas películas han seguido su inspiración. Desde Matrix a Harry Potter, desde El rey león a La vella y la bestia, desde Lost a El señor de los anillos, siguen, en mayor o menor medida, la teoría del monomito, demostrando que se haya sólidamente elaborada. La obra renuncia la influencia de escritores e investigadores como Vladimir Propp, James Joyce, Sigmund Freud, Gustav Jung u Otto Rank. Actualmente, el libro es de consulta obligatoria entre cualquier estudiante de guión cinematográfico que se precie, pero también de directores y escritores de ficción. Pero, antes de avanzar, vamos a diferenciar mito de leyenda. El mito refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales, dioses, monstruos o extraordinarios, héroes. Tienen la función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. También, responden a una pregunta existencial, está constituido por contrarios irreconciliables y proporciona la reconciliación de esos polos para poner fin a la angustia. El término mito adquirió un contexto peyorativo que comenzó a utilizarse como sinónimo de una creencia extendida o de una patraña falsa, cuando, en realidad, es sólo una respuesta existencial ante preguntas que, en su momento, no pueden tener respuesta. La leyenda, en cambio, era una narración basada, en muchos casos, en hechos o personajes reales, pero que no se caracterizan por narrar hechos con rigor y exactitud. Se transmitían de generación en generación, lo que posibilita que se haya modificado de acuerdo al contexto social y a la época. Generalmente, se haya ligado a un personaje, un espacio geográfico o un objeto preciso y muestra cómo dicho elemento concreto se integra a la historia o a la vida cotidiana de la comunidad. Para Campbell, todos los mitos se pueden resumir en uno solo, la aventura iniciática de un hombre que se sumerge en lo desconocido y parece morir, es lo que él denomina el vientre de la ballena, para así conseguir los misterios de la sabiduría, el elixir, que supondrá la renovación de su existencia o la de su comunidad. Pero, ¿qué es un héroe? No tiene nada que ver con superpoderes o cosas así. En términos dramáticos, narrativos, un héroe es al que le pasan las cosas, el que atraviesa las diferentes contingencias de una narración. Es el protagonista de la aventura. Chris Volger, discípulo de Joseph Campbell, simplifica el desarrollo original que hace Campbell en 17 estaciones en 12 etapas, sintetizando u omitiendo las 5 restantes. Ese es el modelo que vamos a tomar nosotros. Las 12 etapas son El mundo ordinario La llamada de la aventura Rehuir la llamada El encuentro con el maestro Cruzando el primer umbral El examen, aliados y enemigos Acercamiento a la cueva secreta La prueba suprema La recompensa El camino de regreso La resurrección Y finalmente El retorno con el elixir A continuación Vamos a ver sintéticamente cuáles son las funciones narrativas de cada una de ellas El mundo ordinario El mundo ordinario se presenta para que el contraste al pasar al mundo especial esté muy realzado Casi todas las películas comienzan mostrándonos el mundo cotidiano Para demostrar hasta qué punto las historias responden en mayor o menor medida a este esquema del monomito Y aprovechando que hace poco hablamos del film Rebecca de Hitchcock Vamos a tomar este film para ilustrar estas funciones Consideremos Consideremos, no obstante, que esta película se realizó nueve años antes que apareciera la teoría de Campbell Justamente por eso la tomamos Para mostrar hasta qué punto esta teoría ha sido y es aplicada de diferentes maneras en los relatos cinematográficos En este caso Pero volvamos al punto uno El mundo ordinario En esta escena de Rebecca Vemos a nuestro héroe En este caso heroína En la vida cotidiana Sometiéndose a los desplantes y caprichos De su insoportable empleadora La señora Hopper I suppose he was in love with me And wasn't quite sure of himself Well, c'est la vie By the way, my dear Don't think that I mean to be unkind But you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter Your effort to enter the conversation quite embarrassed me And I'm sure it did him Men lo that sort of thing Oh, come, don't suck After all, I am responsible for your behavior here Perhaps he didn't notice it Poor thing I suppose he just can't get over his wife's death They say he's simply a daughter Well, where are you going? Oh, I thought I'd take a tennis lesson I see I suppose you've had a look at the pro And he's desperately handsome And you've conceived a schoolgirl and crush on it All right, go ahead, make the most of it La llamada de la aventura Cuando el héroe recibe la llamada de la aventura Ya no puede permanecer en su mundo ordinario En muchos films Por ejemplo, en los policiales Es el momento en que la bella mujer Llega a consultar al detective privado en bancarrota O, por ejemplo Cuando en Matrix Neo Escucha El toc-toc En la puerta El toc-toc ¿Qué? ¿Qué? En el caso de Rebeca, el llamado a la aventura es el encuentro de nuestra heroína con Max de Winter, al bordo de la cantidad. Ya nada será igual para ella. ¡No! ¡Stop! ¡No! ¿Qué the devil are you shouting about? ¿Who are you? ¿Qué estás estás esperando? I'm sorry, I didn't mean to stare, but I only thought... Oh, you did it. What are you doing here? I was only walking. Well, get on with your walking. Don't hang about here screaming. Rehuir la llamada Espesa las dudas y los miedos sobre si seguir o regresar. Usualmente, un elemento de violencia actúa como determinante para despejar las dudas y suma el elemento de la venganza personal a la llamada de la aventura. Por ejemplo, en Star Wars, Luke decide combatir el imperio luego de ver destruida su granja y asesinados a sus tíos. Star Wars En nuestro ejemplo, las dudas provienen de la inseguridad y timidez de nuestra heroína, intimidados por la personalidad de Maxine y alimentadas por su empleadora, la señora Van Hopper. I wish I were a woman of 36, dressed in black satin with a string of pearls. You wouldn't be here with me if you were. Would you please tell me, Mr. De Winter, why you asked me to come out with you? Well, it's obvious that you want to be kind, but why do you choose me for your charity? I asked you to come out with me because I wanted your company. You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo. But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home. Go on, open the door and get out. You've got to blow your nose. Thank you. Please don't call me Mr. De Winter. I have a very impressive array of first names. George Fortescue Maximilian. But you needn't bother with them all at once. My family call me Maxine. And another thing. Please promise me never to wear black satin or pearls. Or to be 36 years old. Is Maxine. Encuentro con el maestro. Esta relación con un maestro es de las más comunes en la mitología. Responde a un vínculo similar al de padre e hijo. El maestro prepara al héroe para enfrentar lo desconocido. En Star Wars, el personaje de Obi-Wan Kenobi. En Tiburón, el personaje de Robert Shaw, que conoce todo acerca de tiburones. En Matrix, es el encuentro con Morfeo. But it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window. Or when you turn on your television. You can see it when you go to work. When you go to church. When you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Aquí, paradójicamente, es el mismo Max de Winter quien la ayuda a enfrentar lo desconocido. Ella parece disminuida, pequeña e insegura. Y el personaje que compone Lorenzo Livie se demuestra seguro y dominante, aunque misterioso. Where is she taking you to? New York. I don't want to go. I shall hate it. I shall be miserable. I'll dress in here. I shall belong. Which would you prefer? New York or Manderley? Oh, please don't joke about it. Mrs. Van Harper is waiting and I'd better say goodbye now. I repeat what I said. Either you go to America with Mrs. Van Hopper, or you come home to Manderley with me. You mean you want a secretary or something? I'm asking you to marry me, you to the fool. Avance. Is that my fool? I'm famished. I didn't have any breakfast. My suggestion didn't seem to go at all well. Sorry. Oh, but you don't understand. It's that I... Well, I'm not the sort of person men marry. I don't know what you mean. Well, I don't belong in your sort of world, for one thing. Well, what is my sort of world? Oh, well, Manderley. You know what I mean. Well, I'm the best judge of whether you belong here or not. Of course, if you don't love me, that's a different thing. Fine blow to my conceit, that's all. Oh, I do love you. I love you most dreadfully. I've been crying all morning because I thought I'd never see you again. Bless you for that. I'll remind you of this one day. You won't believe me. It's a pity you have to grow up. Oh, now that's settled. You may pour me out some coffee. Two lumps of sugar and some milk, please. Same with my tea. Don't forget. Who's going to break the news to Mrs. Van Hopper? Shall I? Oh, you tell it. She'll be so angry. What's the number of her room? Oh, she's not there. She's downstairs in the car. Hello? Give him the deck, please. Hello? You'll find Mrs. Van Hopper waiting outside in her car. Would you ask her with my compliments? Would she very kind to come up and see me in my room? Yes, in my room. Hello? Cruzando el primer umbral. Al cruzar el primer umbral, el relato entra en el mundo especial donde va a desarrollarse el film. Este es el momento en que la aventura comienza realmente a andar. Por lo general, es el punto de inflexión entre el mundo conocido y seguro y el desconocido lleno de aventuras. Sin duda, en el caso de Rebecca, el momento es cuando la heroína llega a la magnífica residencia Manderley y atraviesa su umbral. La mansión es el escenario enigmático donde se desarrollará su aventura. La mansión es el de la habitación de la habitación de la habitación. No te preocupes por la casa. Justeca la casa. Hola. Es rara. Time de ir. Here. Putla de la cabeza. Gracias. ¡Ah! ¡That's it! ¡That's Manderley! ¡Ah! Here we are. Fripp, everybody well? Yes, thank you, sir. We're glad to see you home, sir. This is Mrs. De Winterfripp. Hard to do, sir. I didn't expect the whole staff to be in attendance. I don't understand for the orders, sir. Sorry about this. One take long. This is Mrs. Danvers. How do you do? How do you do? I have everything in readiness for you. That's very good of you. I didn't expect anything. I think we'd like some tea, Frith. Really in the life, sir. Come along, darling. The End After the end of the world, the Héroe has a new examiner. y descubre aliados y enemigos aprendiendo las reglas de este nuevo mundo especial. En Casablanca, el café de Rick es el sitio donde se forjan las alianzas y se definen los enemigos. En la Guerra de las Galaxias, en la Cantina, ahí se fortalece la alianza de Luke con Han Solo. En nuestra película, el lugar es la misma mansión, es Manderley. Y allí va a conocer su archidemida, la señora Dembers, el fiel administrador de la mansión, el señor Crowley, como así el ubicuo personaje del primo de Rebecca, Jack Fable, quien brindará valiosa información sobre ella. Oh, I mean... Oh, that was the house telephone, madam. Probably the head gardener wishing instructions. Did you want to see me, Mrs. Danvers? Mr. de Winter informed me that his sister, Mrs. Lacey, and Major Lacey are expected for luncheon. I'd like to know if you approve of the menu. Oh, well, well, I'm sure it's very suitable, very, very nice indeed. You'll notice, madam, that I've left a blank space for the sauce. Mrs. de Winter was most particular about sauces. Let's have whatever you think that Mrs. de Winter would have ordered. Thank you, madam. When you've finished your letters, Robert will take them to the post. My letters? Oh, yes, of course. Thank you, Mrs. Danvers. Hello. Come in. Oh, please don't get up, Mr. Crawley. I was just wondering if you made what you said the other day about showing me the run of things. Of course I did. What are you doing now? Notifying all the tenants in the celebration of Maxim's return with his bride. This week's rent will be free. Oh, was that Maxim's idea? Oh, yes. All the servants get an extra week's wages, too. Oh, he didn't tell me. Can't I help you? I could at least lick the stamps. Well, it's terribly nice of you. Won't you sit down? Oh, yes, thank you. I... I was down at the cottage on the beach there. Looking for me? Oh, I didn't make you jump, did I? No, of course not. I didn't quite know who it was. Yes. You're pleased to see me, aren't you, old boy? I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley. And, um, how is dear old Max? Very well, thank you. I hear he went up to London, left his little bride all alone. It's too bad. Isn't he rather afraid that somebody might come down and carry you off? Danny, all your precautions were in vain. The mistress of the house was hiding behind the door. Oh, what about presenting me to the bride? This is Mr. Favell, madam. How do you do? How do you do? Won't you have some tea or something? Well, now isn't it a charming invitation? I've been asked to stay to tea, Danny, and I have a good mind to accept. 7. Acercamiento a la cueva secreta. Al acercarse a la cueva secreta, se cruza el segundo umbral, el que marca realmente el peligro. En las sagas nórdicas es en la cueva donde Sylphyr combatirá al dragón o el laberinto donde Teseo enfrentará al minotauro. Usualmente la mitología asocia la cueva secreta a la Tierra de la Muerte. En Star Wars es cuando Luke Skywalker y el resto son absorbidos por la estrella de la muerte, donde se enfrentarán a Darth Vader. En el título de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, ya el mismo título define cuál es la cueva secreta. En nuestra película, sin duda, la cueva secreta, la guarida donde habita el fantasma, es la hermosa habitación de la difunta Rebeca. Es un ámbito mágico, magníficamente narrado cinematográficamente por Alfred Hitchcock. Arreglettamente por el momento. Sabes. Estúpese. Estimados extendidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo hacer algo, señora? 8. Prueba Suprema Aquí el héroe enfrenta el mayor peligro y la posibilidad de perecer. Es el momento en que los espectadores no saben si va a triunfar o perder. Todas las buenas historias requieren de un momento de vida o muerte, donde el héroe y sus aliados corren una suerte aparentemente incierta. Sin duda, este momento está presente en la escena en que nuestra heroína se debate entre su instinto de vida y la desesperación inculcada por la maléfica señora Danvers que la incita a suicidarse. ¡Gracias! 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 Just have been put overwrought, Madam. I've opened a window for you. A little air will do you good. Why don't you go? Why don't you leave Manderley? He doesn't need you. He's got his memories. He doesn't love you. He wants to be alone again with her. You've nothing to stay for. You've nothing to live for, really, have you? Look down there. It's easy, isn't it? Why don't you? Why don't you? Go on. Go on. Don't be afraid. 9. Recompensa Habiendo sobrevivido a la muerte, el héroe recibe una recompensa. Este es, por lo general, el momento de reconciliación con el sexo opuesto. Max de Winter le confiesa que no amaba a Rebeca, lo que alivia el sentimiento de inferioridad que la heroína siente ante la omnímoda presencia de la muerta reafirmando la relación con su esposo. No, no, no. We must be together always. No secrets, no shadows. We may only have a few days, a few hours. Maxime, why didn't you tell me before? Yeah, you did sometimes, but you never seemed close enough. How could we be close when I knew you were always thinking of Rebeca? How could I even ask you to love me when I knew you loved Rebeca still? What are you talking about? What are you talking about? What do you mean? Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebeca. Whenever you looked at me or spoke to me or walked with me in the garden, I knew you were thinking this I did with Rebeca and this and this. It's true, isn't it? You thought I loved Rebeca? You thought that? I hated her. Oh, I was carried away by her. Enchanted by her, as everyone was. And when I was married, I was told I was the luckiest man in the world. She was so lovely. So accomplished. So amusing. She's got the three things that really matter in a wife, everyone says. Breeding, brains and beauty. And I believed them. Completely. But I never had a moment's happiness with her. She was incapable of love. Or tenderness. Or decency. You didn't love her. You didn't love her. Do you remember that cliff when you first saw me in Monte Carlo? Well, I went there with Rebeca on our honeymoon. That was when I found out about her. Four days after we were married. She stood there laughing. 10. El camino de regreso. Es el momento de la decisión de retornar al mundo ordinario. En E.T., por ejemplo, es el momento en que los chicos emprenden la carrera en bicicleta hacia la nave, llevando a E.T. y huyendo de la autoridad volando a la luz de la luna llena. 11. La resurrección. En la tradición del héroe debe realizar el último enfrentamiento que supone un rito de renacimiento o resurrección antes de regresar al mundo ordinario. Se trata de un nuevo momento de vida o muerte o de un morir y renacer. En Star Wars, en cada batalla, Luke tiene un momento donde parece morir y milagrosamente se salva o revive. Los momentos 10 y 11 son sintetizados por Hitchcock en 1. Ya aclarada la muerte de Rebecca y con esto la sospecha de que Max de Winter no es el asesino de su ex esposa, la heroína recupera así la normalidad y la posibilidad de continuar su vida normal junto a su amado. ¡Suscríbete al aromento! ¡Suscríbete al aromento! ¡Gracias! No importa lo que les pones, no te pierdas tu cabeza. ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al aromento! No pueden hacer nada más, ¿verdad? No... ¡Suscríbete al aromento! Sí. ¡Suscríbete al aromento! ¡Yo no puedo dejarlo aquí! ¡No puedo esperar aquí solo! Te lo diré. No te preocupes si te preocupes. Y debemos tener euER. Así que no te preocupes no te設imos. No,口. No te preocupes, excepto tú. No me esqueces de olvidar. No te pensé nada más desde el día. 12. Retorno con el elixir El héroe regresa al mundo ordinario, pero la aventura no habrá tenido sentido si no ha traído un elixir, un tesoro, un aprendizaje nuevo desde el mundo especial. Este elixir podrá ser un amor, una amistad, libertad conquistada, un conocimiento. NT regresa a su planeta con la experiencia de la amistad con los humanos. En nuestra película, el elixir de la vida es la verdad y con ella la liberación de la pareja del pasado, de la presencia maligna de Rebeca. El fuego arrasará a Manderley con la señora Dembers en su interior purificando todo. El pasado ha sido superado y ellos finalmente podrán vivir felices. Manderley con la luz. ¿Franc? ¿Qué es la manera? ¿Por qué estáis? ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es la hora de ir a la hora de ir a las 3 o 4? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Es en el día de la noche que ve los luchos, no? No, 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 no. ¿Qué? ¡Franc! ¡Franc! ¿Dónde está? Yo pensaba que estaba en la casa. Taxi. Gracias por haber venido. ¿Está bien, Tommy? Sí. ¿Está bien? A Mrs. Danvers. Ella ha ido lejos. Ella dice que me amaba de despliegar. Para que nos haya despliega un hombre aquí. ¡Cállate! La West Wing. ¡Gracias! La teoría de Campbell no es una receta ni una biblia inamovible. Es simplemente una aguda observación que sintetiza muchos años de exploración a través de las narraciones míticas de diferentes culturas, de diferentes pueblos y en diferentes periodos históricos. Es un hilo conductor que traza un sendero por el cual los novelistas, el cine y el teatro han recorrido mostrando su eficacia. Millones de lectores y espectadores se han visto identificados con este camino, demostrando que es inherente a lo más profundo del inconsciente colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!